El show de Garfiel El gran chef ¡Ya quiero cenar! 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 Mencioné que ya quiero cenar Enseguida les llevaré la lasaña Cuidado, está muy caliente No me importa que esté caliente, me importa que esté aquí Es poco decir En lugar de esto, podría servirnos algo comestible Lamento que no les guste Es lasaña congelada para microondas de Joe No me dio tiempo de cocinar ¿Pueden tolerarla? De acuerdo, de acuerdo Suban al auto, saldremos a cenar Vito, eres un maestro No cabe duda, esto es mucho mejor que la lasaña congelada para microondas de Joe Hasta un apendicitis lo es Oh, se lo agradezco Pero el verdadero maestro Era el hombre que me enseñó a cocinar El gran Giuseppe Esquisito Él hacía la mejor lasaña del mundo ¿Fue tu maestro? Fue más que mi maestro Mi mentor Mi héroe El más grande chef italiano que alguna vez formó una albóndiga Fuimos tan afortunados quienes pudimos aprender de él ¿Y ustedes se consideran chefs? Debería obligarlos a renunciar a sus sucios delantales Díganme, ¿cuáles son los dos ingredientes más importantes de cualquier receta? El corazón y el alma No los oigo más fuerte El corazón y el alma Hasta que aprendan eso No merecerán el honor de ser llamados chefs ¿Cómo desearía que él me llamara así? Pues, invítalo, estoy seguro que... Oh, no, 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 ya se retiró Desapareció mucho antes de que yo abriera este restaurante Nadie sabe dónde está O siquiera si todavía está entre nosotros Silencio, Odi Muchas noches sueño Que él está cerca Que prueba mi marinara y me dice Vito, eres todo un chef Ay, pero eso nunca ocurrirá Oigan, les traeré la mundialmente famosa pizza de masa gruesa de Vito, ¿eh? Vito es buena persona Ojalá algún día vuelva a ver a ese chef esquisito La mejor lasaña del mundo 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 Tengo que comerla Tengo que comerla Tengo que comer la mejor lasaña del mundo ¡Squick! ¡Despierta! ¡Despierta, Squick! Garfield, me despertaste justo cuando estaba soñando con queso Squeak, necesito tu ayuda Ay, soñaba con queso panela, es mi favorito Squeak, tienes que alertar a la comunidad roedora Debo encontrar a un chef llamado Yousef Esquisito Puede ser cuando amanezca Seguro Ya amaneció, encuéntralo, es el hombre que hace la mejor lasaña del mundo Garfield, el almuerzo está servido ¿Cómo esperas que coma esto cuando la mejor lasaña del mundo está afuera en algún sitio esperando que la coma? Oigan, debo mantener mis fuerzas Garfield, Garfield, él es mi amigo R.K. y lo encontró Cuéntale, R.K. ¿Estás buscando al chef Yousef Esquisito? Con frenesí Bueno, me mudé, ahora vivo en una fábrica de queso ¡Qué afortunado! Y el chef Esquisito va a la fábrica a menudo a comprar mozarella, ricota y parmesano ¡Los tres ingredientes básicos de la mejor lasaña del mundo! Llévame, llévame en este instante, camine más rápido Vive en una cabaña por aquí ¿Por qué no se has hecho venir hasta acá, Garfield? Bueno, porque tengo que comer la mejor lasaña del mundo Llegamos, vive ahí Gracias Ustedes ya pueden irse a casa Yo iré a comer la mejor lasaña del mundo Mi niño, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres lasaña? ¿La mejor lasaña del mundo? ¡No! ¿Crees que Garfield consiga su lasaña? Garfield siempre consigue lasaña Sí, sé que me veo ridículo Pero no hay nada que no haría por la mejor lasaña del mundo ¡Aquí abajo! Un pequeño bambino, abandonado en mi puerta. ¿Tienes hambre, lindo bebé? Sí, hambre. Entonces, te daré el alimento más delicioso que un bebé podría comer. ¡Aquí viene la mejor lasaña! Papilla para bebé, hecha con nabos y cereal de avena. No llores, lindo nene. Esquisito te traerá algo que te guste. No se rían. Ustedes lloraban exactamente igual. Ahí tienes, pequeñín. Eso te gustará. Esto no está funcionando. Necesito papel y lápiz. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo tener a un bebé aquí, ni siquiera uno tan simpático y peludo. ¿Cómo encontraré a su madre? ¿Una nota? No había visto que aquí hubiera una nota. Si encuentra a este bebé, por favor, dele la mejor lasaña del mundo, su madre. No, no considero que la lasaña sea saludable para los bebés. Entonces, llévelo a la Avenida Central Oeste, número 150. Vamos, pequeño bambino. Te llevaré con la tuya madre. Y cuando encontremos a mi mamá, ¿me darás un poco de la mejor lasaña del mundo? Avenida Central Oeste, número 150. Pizzería de Vito. ¿Aquí es donde vives, pequeñín? Sí. ¡Chef Esquisito! ¡Oh, Chef Esquisito! ¡Es usted! ¿No me recuerda? Soy Vito Capelletti. Fui uno de sus estudiantes. ¿Vito Capelletti? Uno de mis peores estudiantes. Fuiste tú quien intentó mezclar espagueti con barbacoa. Sí, pero aprendí. Aprendí de usted. Y ahora tengo mi propio restaurante. Por favor, pruebe mi tagliatelli. Deguste mi espumón. No asociaría mis papilas gustativas con tu comida. Pero ahora soy un buen cocinero. ¡Bola! Imposible que tú seas un buen... No. Oye, esa albóndiga no está tan mal. ¿Le... ¿Le gustó? De hecho, esa albóndiga estuvo muy sabrosa. Y dime, ¿qué tal están tus caneloni? ¿Mis caneloni? Están... Están... Aquí están. Están listos. Scusi, Scusi, Scusi. Aquí traigo unos ricos caneloni para usted. ¡Ay! Y quiero que pruebe mi fettuccine Alfredo. ¡Ah! Y tiene que probar mi pollo marsala y mi espagueti al burro. Vito, eres todo un chef. ¡Oh! Gracias. ¡Oh, gracias! ¡Gracia, maestro! ¡Gracias! Y tú, peludo menino, estoy en deuda contigo. ¿Cómo puedo demostrarte mi agradecimiento? Garfield, no sé cómo lo hiciste, pero lograste que el chef Scusito viniera a prepararnos su lasaña mundialmente famosa. No he cocinado en muchos años desde que me retiré. Vendí mi receta a una empresa que la comercializa como... ¡Oh! ¡Ya está lista! ¡Guau! ¡Y aquí la tienen! ¡Lasaña congelada para microondas de Joe! Ah, eh... Chef Scusito, no sé cómo decirle esto, pero probamos la lasaña congelada para microondas de Joe y... Es horrible. ¡Ah! ¿Cómo que horrible? Pero sí es muy sabrosa y muy fácil de preparar. Solo hay que retirar la envoltura plástica y al microondas. ¿Envoltura plástica? ¡Hey! Si le quitan la envoltura plástica antes de hornearla... ¡Esta es la mejor lasaña del mundo! ¡Mah! ¡Mmm! 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 Más que lindo! ¡Venga! ¡Envíelo a Abu Dhabi! ¡Y no lo lleve con cuidado! ¡Lo siento! ¡Garfield! ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¡No puedes enviar a Nermal a Abu Dhabi! No cabe en la máquina del fax. Aparte, Nermal es tan lindo. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. ¡Acéptalo, Garfield! En la realidad pura del mundo, estoy en el pináculo de lo lindo. Y lo lindo es... ¿Quién manda? ¡Ah! ¿Tengo que quedarme a ver esto? Lo que no comprendo es por qué ustedes tienen que verlo cuando está en el show. Los doctores trabajan día y noche para curar enfermedades horribles. ¿Cuándo van a encontrar algo contra Nermal? Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. ¿Estás monitoreando al pavoroso enemigo, el gato anaranjado, general? Sí, creo que pronto encontraremos su lado débil. Parece que odia a los que son lindos. Hay que encontrar su lado más débil. Su capacidad de devorar a nuestra gente es lo que nos impide que finalmente conquistemos su planeta. El secreto puede estar en esto que captaron nuestros monitores espías. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. ¡Ese Nermal tiene un efecto horrendo en el anaranjado! ¡Esa es la clave! ¡Envíen a Spamoni! ¿Usted me ha llamado, general? ¡Así es! ¡Es hora de programar la transformación que los científicos inventaron! ¡Entra al restabilizador molecular! ¡Lo cambiará a una versión hasta más linda de la especie de Nermal! ¡Y podrá infiltrarse en la casa del anaranjado! ¡Y será un gran honor hacer esta misión para tener la mejor información que va a ser posible que mi amado país de Parma conquiste la Tierra! ¡Brillante! Y así, él sabrá cómo vencer al monstruo anaranjado. ¡Usaré el restabilizador molecular para transportarlo a la Tierra! ¡Y para poder regresarlo también! ¡Suscríbete! ¡Señor bastante! ¡Sígué perfectamente! ¡Ech! ¡Llegado perfectamente a la Tierra! ¡Ech! Criatura grande y naranja. ¿Quién podrá ser? No estoy esperando a nadie. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ay, el pobre gatito adorable. Te abandonaron y tienes hambre. Miau. Tranquilo, te alimentaré. Y vaya, sí que eres lindo. ¿Qué? ¿Otro gato lindo? ¿Nermal no me hace rabiar bastante? Sé que esto no te gusta, Garfield, pero es tan tierno. De hecho, es más lindo que Nermal. ¿Para qué otro dio su gato más lindo? ¿Más que Nermal? Ah, esto puede ser, se podría decir, interesante. Te ves muy seguro de ti mismo, Nermal. ¿Por qué no lo estaría? Después de todo, soy el gato más lindo del mundo. ¿Qué? Ah, ah. Ah, ah. Observa al invitado. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Spumani. ¿Crees que él es más lindo que yo? Jamás. Digo, él es lindo, pero yo soy más. Pregúntale a John. Una pelota de hilaza para que juegue mi lindo gatito. Es tan adorable. Tengo que llamar a Liz. Vas mal, amigo. Verás lo que es lindo con L mayúscula. Tienes que verlo, Liz. Es el más lindo que he visto. Nermal, ¿no eres algo mayor para portarte así? No, no puedo llevarlo ahora, Liz. Es que tía Ivy va a venir de visita. ¡Tía Ivy! Veo que este vago no ha cambiado ni un poco. Aún tienes a este gato gordo. Aún tienes a este perro pulgierto. No sé qué es esto, pero tampoco me gusta. Y este pequeño es... Es... Sí, es adorable. Oh, vaya. Eres el gatito más dulce, más tierno y más precioso del mundo. ¿No es así? Hasta la tía Ivy lo quiere. Y ella no quiere a nadie. Disculpen. Soy un extraño. Es que iba pasando y no sé cómo tuve una rara sensación de que tienen al gatito más lindo del mundo. ¡Oh, cielo! Si me doy cuenta de que es cierto. Ahora oí que alguien decía algo del gatito más lindo del mundo. ¡Yo! ¡Yo! ¿Que no reconocen lo lindo cuando lo ven? ¡A un lado! Eres el más lindo de todos. ¡Quiero ver al nuevo campeón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puede ser duro aceptar la realidad! ¡Ah! Bueno. Fue bello ser adorable. Mientras duró. ¡John! ¿Dónde compraste esta hermosura? No sé. Saludad. ¡Puede ser meio salvaje! ¡Ah! ¡Ugo! ¡Puede ser! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Oh! Disculpen un segundo. Admiradores. Es tan lindo No, su excelencia No he encontrado el lado débil del anaranjado Ni lo encontraré ¿A qué te refieres con que no? Estas personas creen que soy adorable Pero Spumoni, tú eres mi guerrero más fiero Sí, pero toda mi vida He querido ser lindo Y me aman No los voy a traicionar Adiós ¡Spumoni! ¡Esto es un abuso! No eres un gato lindo Cierto En realidad me veo así Pero yo prefiero verme así Aunque de algún modo para mí Te ves mejor cuando pareces lasaña Usa el rayo recuperador molecular ¡Régrésalo aquí! ¡Ahora! Sí, como usted mande Por favor, no me acusen ni me coman La recuperación de Spumoni se completó Ya está aquí Tú tienes grandes problemas, Spumoni Nosotros tenemos grandes problemas ¡El pavoroso enemigo! ¡Curran! ¡El monstruo está entre nosotros! Vaya, nunca me iré de aquí ¡No, no, no! Por favor, no nos devores. Si no lo hago, ¿me enviarán a casa y no nos molestarán otra vez? Lo que sea, todo lo que pidas, lo que quieras. Correcto. Tenemos un acuerdo, amigos. ¡Saludos al rey! Todos se fueron, Garfield. El gatito lindo también nos abandonó. ¿Tienes idea de adónde fue? Eh, no. ¿Es verdad? ¿Ya se fue? Se fue y parece que para bien. ¿Significa que soy el número uno otra vez? ¡Sí! ¡Soy el gato más lindo del mundo! Sí, qué emoción por ti. Sí, nunca sabrás qué es esto, Garfield. Que todo el mundo te quiera y te admire. Es el sentimiento más grande de todo el universo. ¡Sé de lo que hablas, Nermal! ¡Sé de lo que hablas! ¡Va a haber consecuencias! ¡Y ahora nos vamos a vengar! La gran carrera de las pizzas. Son mis últimos calzoncillos decentes. ¿Dónde está mi grabadora? Comprar calzoncillos nuevos. No importan los calzoncillos. No olvides alimentar a tu amado gato. ¡Hogar fiel! Hoy voy a llevar a Liz a cenar. En este caso, no olvides ponerte los pantalones. No tengo tiempo para hacerte la cena y ordenaré que traigan algo para ti. ¿Qué te gustaría? Pero son como doce menús diferentes. Quiero tostadas de carne del restaurante mexicano. Mogú, pan y costillas del chino. Pastrami con queso y ensalada de papas. Solo una comida de un solo lugar. ¿Uno? ¿Quieres matarme de hambre? Así no puedo. Una comida de un restaurante. Eso puedo pagar. Ahora, selecciona algo. ¿Eres muy cruel, John Arbacol? ¿Una cena? ¡Qué barbaridad! No me distraigas, Odie. Tengo que tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Hamburguesa? ¿Barbacoa? ¿Escalopas? No importa qué escoja, no es suficiente. ¿No le gustaría una deliciosa pizza caliente? ¡Eso! Yo soy Vito, dueño de la pizzería Vito. Usted puede ordenar esta obra maestra y se la entrego en su casa. Sí, pero solo será una. Y la entregue súper rápida. Si su pizza no está en su casa en 20 minutos, su orden es gratis. ¿Gratis? Así es, dije gratis. ¡Qué idea! ¡Y llame a este número ahora! Una pizza de pepperoni como pediste. ¿Pizzería Vito? ¡Habla Vito! Hola Vito, habla John Arbacol. Por favor envíame una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta. ¡Presta, señores Arbacol! Bueno, tu pizza llegará pronto. Perdona que solo te dé una comida. Eso lo veremos. Pizzería Vito, ¿y Liz querrá comida italiana? Ahora no, Odie. Tengo algo que hacer. ¡Irra! ¡Ah! 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 Pero, ¿qué sucede aquí? 19 minutos, 42 segundos. 19 minutos, 43 segundos. Lo siento, 20 minutos, 8 segundos. Pizza gratis. ¿Quieres un poco? No temas, perrito. Hay más en la pizzería. Vamos a ver. Corre sonido. Pizzería, Vito. Habla, Vito. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envías una pizza de peperoni y la cargas a mi tarjeta? Presto, señor Arbuckle. Veamos en qué casa viven esos odiosos chihuahuas. Ah, esta es. Amigos, huelan la caja de pizza. No. 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 Iré por la parte de atrás para evitar esa entrada del frente. ¡Ay! Y llegué varios minutos antes. ¡Cielos! ¿Dónde está el repartidor de pizzas? ¡Oh! Espero que llegue a tiempo. ¡Llegas tarde! Vito debió llegar a su restaurante ahora. ¿Y sería Vito? ¡Habla, Vito! Creo. Comprar calzoncillos nuevos. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Presto, señor Arbuckle. ¡Ah! ¿Desviación? Pero... pero... ¡Hasta con la desviación! ¡Entregaré esa pizza en menos de 20 minutos! ¡Ah! Hola, Vito. Habla John Arbuckle. Por favor, envíame una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta. Y voy a entregar esa pizza a tiempo. Tal vez no. 27 minutos, 9 segundos. Ahora te retrasaste mucho. Es muy mala suerte. No sé si esto se podría poner peor. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envíes una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¿Una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Vito, en cuanto puedas, ¿nos traes más palitos de pan? Claro, señor Arbuckle. Antes era muy bueno entregando pizzas. No sé qué me está pasando. ¿Pizzería, Vito? Habla, Vito. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Ya sé, ya sé. Una pizza de pepperoni y la cargas a su tarjeta. De inmediato, señor Arbuckle. No, Vito, no olvides los palitos de pan. En un momento, señor Arbuckle. Primero haré una pizza para llevarle al señor Arbuckle. Un momento. El señor Arbuckle, ¿cómo pide una pizza a su casa si está...? ¡Fue ese tramposo gatito apestoso! Por favor, ¿envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Por favor, ¿envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¿Y qué tal si puedo editar esto y decir con salsa y champiñones? Ya estoy algo cansado del pepperoni. 42 minutos. Ni siquiera se esforzó. Se tardó en atravesar la arena que puse. Lo siento, Vito. Otra pizza gratis. ¿Cuántas horas más debo lavar todo esto? Garfiel, no vuelvas hasta que ganes para pagarle a Vito todas las pizzas. Debí ordenar comida china. Garfiel, no vuelvas hasta que ganes para pagarle a Vito todas las pizzas. ¡Viva! 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 aquel día. Ni siquiera mi lasaña. Lo sabemos. Ten, límpiate esa nariz antes de que lastimes a alguien con ella. Esta es la última lasaña que hice antes de que me rompiera el corazón. Creo que debo dártela, mi Nino, ya que siempre te gustó. La olvidarás. ¡Jamás! Mi corazón está roto y como cocino con el corazón, mi comida también está rota. Pobredito. Cuidado con eso, Garfiel. Quizás sea la última lasaña sabrosa que comas. Sí, deberíamos alquilar un auto blindado para llevarla a casa. Aquí tienen. Disfrútenla, amigos. Hasta nunca lasaña, mi fiel amiga. No. No permitiré que esta sea la última lasaña sabrosa de Vito. Debo encontrar la forma de que Vito y Angélica estén juntos. ¡Sí! Ya sé cómo lograrlo. ¡Deprisa, Odie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Inversiones inmobiliarias, Brent Morbo? Lo siento, el señor Penn está en una junta y no puedo molestarlo. Yo lo molestaré. Casi adquiero el terreno necesario para mi siguiente proyecto. Una ciudad dentro de otra. La ciudad del futuro. ¡Ah, Brent! Eres fabuloso. No podría expresar cuánto admiro todo lo que haces. Adelante. Inténtalo. Eres importante. Eres un hombre del futuro. Eres. ¡Ah, Brent! ¿Acaso huele a lasaña? No. ¿Por qué? Acabo de recordar a cierta persona. A una persona muy dulce. Alguien que disfrutaba hacerme feliz. Pero no importa ya. Quedó en el pasado. ¿Esos son los planos de tu nuevo proyecto? Sí. Parece que perdimos el tiempo. ¿Cómo pudo cambiar a Vito por un sujeto que demuele edificios viejos para construir nuevos? Sí, pero haré más que mostrarte los planos. Te mostraré el área donde iniciará la demolición. Un recorrido personal para mi futura esposa. Mira esto, Odie. Es lo que hará en el centro de la ciudad. Esa es la calle central oeste. Así que la pizzería de Vito debería estar... Oh, qué extraño. Vito debería estar aquí. Pero hay un salón de bronceado. Está planeando... demoler la pizzería de Vito. Oigan, ustedes no deberían estar aquí. Sujeta esto. Vengan, llamaré a la perrera municipal. No permitamos que haga eso. Oigan, vengan acá los... Notan como en todas las persecuciones el perseguidor siempre grita ¡Oigan, vengan acá! Aunque nunca nadie le hace caso. Tienes razón. Nos atrapará a menos que yo haga algo drástico. Muy bien. Te sacrificaré por una buena razón. Me tiene que sellen todas las salidas. Sustituiremos ese edificio por una tienda de teléfonos celulares. Pero... inaugurarás dos tiendas de celulares en la calle anterior. Oye, nunca hay suficientes tiendas de celulares. He pensado en inaugurar tiendas de celulares dentro de otras tiendas de celulares. Abran paso. Este es el menino que era tan buen cliente de mi viejo amigo... Vito. Hablando del restaurante de Vito, echa un vistazo a esto. Sigan con el edificio de la esquina. Está mojado porque estaba en el hocico de un perro. Brent, ¿dónde está el restaurante de Vito en este plano? Ese restaurantucho lo demoleré. ¡Quiero toda la manzana demolida esta noche! Pero este es su negocio, su vida entera. Está tan orgulloso de su restaurante. Pondré un salón de bronceado. Oigan, demuelan esa pizzería de una vez. ¡No puedes hacer eso! Puedo hacer lo que me plazca. Soy Brent Mogul. Yo lo demoleré. ¡Charlie, baja! Yo operaré la demoledora. Soy Eddie Gorman reportando en vivo desde el exterior de la pizzería de Vito, donde el magnate inmobiliario Brent Mogul está a punto de demoler el lugar. Personalmente. ¡Uhú! Señor Mogul, soy Eddie Gorman y me ha visto en la televisión. ¿Cómo puede demoler este edificio si ni siquiera le pertenece? Ah, un tecnicismo sin importancia. Lo compraré mañana y lo demoleré hoy. Tú no demolerás este edificio, Brent Mogul. ¡Ya destruiste un amor de mi vida! ¡No destruirás el otro! ¡Sal de mi camino, amigo! Soy Brent Mogul y siempre logro lo que quiero y quiero que ahí haya un salón de bronceado. Un chef de bilucho no me detendrá. ¿Qué tal un chef y un caricaturista? Y un gato y un cachorro. Y un crítico culinario famoso con su propio programa de televisión. Creo que tal vez deberíamos quitarnos. Nada nos detendrá. Sé quien puede detenerlo. No, señor Mogul, no lo hagan. No devuelan el edificio. Está bien, está bien. Tal vez ponga mi salón de bronceado en otra parte. ¡Sí! Y ahora Angélica y Vito volverán a estar juntos. Y su comida volverá a estar llena de inspiración. ¡Angélica! Creí que ella volvería a mí. Lo mismo creí, Vito. Lo lamento. Supongo que no éramos el uno para el otro. Pizzería de Vito. Habla Angélica. ¿Podría enviarme, por favor, la mejor comida italiana del mundo y el hombre que la prepara? ¡Esa sonrisa! ¿Qué significa? Creo que ambos recuperamos algo que amábamos y perdimos. Si me disculpan, caballeros, Vito se siente inspirado. ¡Gracias! 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 Creo que usaré una campana un poco más grande. ¿Llamó usted? Lamento el retraso de 30 segundos. ¿Pimienta? Es increíble que yo haga esto. Garfield sí que vive bien. Casa grande, cama acogedora, un humano que lo atiende. ¿Y dónde vivo yo? En este basurero. Lo peor es que tiene vistas de su casa y que está tan cerca que puedo oler la lasaña. No es justo. Tal vez sea momento de que yo haga algo al respecto. Reviso mi lista de pendientes antes de irme de viaje. Equipaje. Listo. Cancelar el correo. Listo. Comida para Odie. Listo. Comida para Garfield. Listo. 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 Y listo. Hasta mañana en la noche. Cuando vengas a casa, compra más lasaña para microondas. Se habrá acabado. Y por favor, no le abran la puerta a nadie. Quizá ni te deje entrar a ti, a menos que traigas más lasaña para microondas. Con que se ha ido. Quienquiera que seas, vete. No importa qué vendas. No lo queremos. ¿Y si fuera Vito entregando una pizza? Creo que aquí nadie ordenó una pizza. Pero quién sabe. Hemos ordenado tantas. Lo sé, lo sé. John dijo que no le abriéramos a nadie. Pero podría ser una pizza. ¿Sí? ¿Sabes quién soy? Claro. Eres Bruno. El gato que vive en el basurero que se ve por la ventana del comedor. No. Soy el gato que ahora vive aquí. Oye, ¿de qué se trata? Se trata de que yo vivo aquí y tú vives afuera. ¿Ah? Detesto que John tenga razón en ciertas cosas. Pero eso no me preocupa. Odi está allá adentro. Odi vencerá a ese intruso y yo podré entrar. Sí, supuse que esto sucedería. Intentemos la puerta trasera. Rápido, antes de que se le ocurra bloquear la entrada para perros. Claro que tuve que hacer algunas reparaciones a mi nuevo hogar. No, no, no. ¡Espera! 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 ¡Mijo mío! Odi, viejo amigo. He pensado mucho en el asunto y decidí qué haremos a continuación. Sí. Iremos a vivir a su viejo basurero. ¿Qué pasa? Querido escondioncito, octubre 24 a noviembre 22. ¡Ah, esto es genial! Cuando el humano regrese a su casa, también lo echaré. Oigan, ¿qué están haciendo ellos en mi basurero? ¿Repáran mi antiguo hogar y vivirán en él? ¿Y qué? No, Odi, ese no es el tapete de la sala. Ese irá en el estudio. Combina con las cortinas nuevas. ¡Ay, no hay comedor ni estudio! Solo es un basurero. Antena satelital. ¿Qué pasa con la pantalla de plasma en el salón de juegos? ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos, pasen todos! Por favor, el agua de la piscina está a la temperatura ideal. ¡Piscina! ¡No puede haber piscina ahí dentro! ¡El último en entrar tiene pulgas y piojos! ¡Gracias, Milto! ¡Escuchen! ¡Llegaron las pizzas! ¡Yo quiero peperoni! ¡Yo quiero peperoni! ¡No, no puedo soportarlo más! ¡Pizza, fiestas en la piscina! ¿Por qué era distinto cuando yo vivía ahí? Podrías no molestar. Estamos viendo una película. ¿Puedes creerlo? Hay otra versión de Incontenibles Criaturas del Kung Fu en Tercera Dimensión. ¡Garfier! ¡Habla conmigo! ¡Y que también lo haga ese cachorro! ¿Y ahora qué quieres? ¿Cambiamos hogares? ¿Quieres volver a esa casa llena de comida? ¿A esa pocilga? Olvídalo. ¡Odi! Llegaremos tarde al torneo de bolos. ¡Basta! ¡Salgan de ahí! ¡Este es mi basurero y quiero que se vayan de aquí! ¿Cómo se atreven los dos a apropiarse de un hogar ajeno? ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, miren esto. Me arrojaré de clavado a mi nueva piscina. Oigan, ¿quién le quitó el agua a mi piscina? ¿Y dónde está mi piscina? ¿En dónde están el carril de monstruos y el televisor con pantalla de plasma? ¡Quiero ver incontenibles criaturas del Kung Fu en tercera dimensión! ¿Y en dónde se fueron todos? ¡Oigan, amigos, regresen! ¡Es demasiado temprano para que la fiesta termine! ¡Por favor, tenemos pizza! ¿Dónde está la pizza? Hemos vuelto a casa, Odi. ¡Nuestros problemas terminaron! ¡Oh, cielos, tal vez no terminaron! ¡Ya llegué, amigos! ¡Cancelaron el vuelo, así que no viajaré! ¡Garfiel, Odi! ¿Qué le hicieron a la casa? Nosotros no hicimos nada. ¡Me fui tres horas y regreso a encontrar un desastre! ¡Este sitio parece el interior de un basurero! ¡Puedo explicarlo! Bueno, si pudiera hablar, podría explicarlo, pero nosotros no... ¡No merece vivir en esta casa! ¡No por cómo la tratan! ¡No podría estar más desordenado! ¿Estás cómodo, Odi? Sí, yo tampoco. John va a perdonarnos en algunas horas, o días, o años. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Alguna clase de puerta secreta o pared falsa? ¡Empújala! ¿Qué esperan, amigos? La película está a punto de empezar. Aquí hay algunos bocadillos mientras vemos incontenibles criaturas del Kung Fu en tercera dimensión. Tercera dimensión. Quizá tengamos algo de suerte y John no nos perdone. ¡Ah, esto es genial! ¿No podría ser mejor? ¡Es hora del espectáculo de juegos artificiales! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!